¡Suscríbete al canal! 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 Oye, mi amor ya me llamo, tu ni siquiera hay como amigo, mi amor ya me llamo. Oye, mi amor ya me llamo, tu me llamo, tu me llamo, tu me llamo. De que el amor es así, no te suena saber como llego De que el amor es así, no te suena saber donde estás Nada más te sabes, si te quieres y no, porque sabes que yo ya te quiero Te quiero daré a quien te llego, te quiero yo De que no te hagan contigo De que no te hagan contigo Oye, mi hija, 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 mi hija De que el amor es así, no te suena saber como llego De que el amor es así, no te suena saber donde estás Nada más te sabes, si me quieres y no, porque sabes que yo ya te quiero De que el amor es así, no te suena saber como llego Oye, mi hija, 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 No sé si el amor es así, no te puedes saber dónde estás Si no te hablas, 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 no te hablas No te hablas, no te hablas, no te hablas No te hablas, no te hablas No te hablas, no te hablas 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 No te hablas